Trump se hace presente en la CIPAC Soros quiere otra guerra mundial Bolsonaro mantiene su postura ¿Se cae la narrativa de Trudeau? Bienvenidos al resumen de noticias de Blaze.com Estas son nuestras noticias de hoy El expresidente Donald Trump estuvo en la CIPAC el sábado y habló sobre Putin, Ucrania, Biden, la crisis de la frontera sur y el 2022 Ante una multitud de la conferencia conservadora más grande de Estados Unidos Trump aprovechó su participación para hablar sobre las elecciones de medio mandato de este año Dijo que el 2022 será el año en que los americanos liderarán basta a la izquierda y Estados Unidos volverá a ser grande We did it twice and we'll do it again We're going to be doing it again a third time 2022 will be the year that millions of everyday citizens stand up to the left wing fascists Trump fue directo al hablar del conflicto en Ucrania Calificó la situación como un ataque a la humanidad, un ultraje, una atrocidad que nunca se debería haber permitido que ocurriera El expresidente también mencionó que él es el único presidente estadounidense del siglo XXI que bajo su mandato Rusia no se atrevió a invadir otro país Y agregó que durante su gobierno Rusia respetó a Estados Unidos En ese momento Trump criticó a Joe Biden y dijo que el presidente es visto como un mandatario débil Trump afirmó que Putin decidió atacar a Ucrania después de haber visto la desastrosa retirada de las tropas americanas de Afganistán Trump también continuó diciendo que el verdadero problema no es la inteligencia de Putin sino que los actuales líderes mundiales carecen de inteligencia Criticó a los miembros de la OTAN por hacer declaraciones débiles sobre las sanciones con las que iban a castigar a Rusia si invadió Ucrania Para Trump, cuanto más se intensifica el conflicto, más dinero gana Putin debido a que el precio del petróleo sube más y más Según el expresidente, la independencia energética las fronteras seguras y un ejército fuerte son los elementos esenciales para garantizar la paz en el mundo Pero aseguró que en lugar de todo eso lo que hay es inflación, aumento de los precios de la gasolina cadena de suministros rotas y lentas e inmigración ilegal intensiva También señaló que los estadounidenses merecen un presidente que se preocupe por detener la invasión de los inmigrantes ilegales en la frontera sur Trump dijo que tiene una gran preocupación por la guerra en Europa y advirtió que no hay que olvidarse de Taiwán porque no falta mucho para que el Partido Comunista Chino invada la isla El multimillonario George Soros quiere que Estados Unidos y otros países se involucren en el conflicto armado entre Ucrania y Rusia Tras los ataques rusos, Soros ha dicho que Estados Unidos y sus aliados deben implicarse al máximo en el conflicto El sábado, en una serie de tuits Soros dijo que él fue testigo de la transformación que tuvo Ucrania tras el colapso de la Unión Soviética El multimillonario aseguró que Ucrania se convirtió en una democracia liberal y en una sociedad abierta En otro tuit, Soros dijo que es importante que tanto la Alianza Transatlántica y otros países hagan lo que esté a su alcance para apoyar a Ucrania La Alianza Transatlántica a la que se refiere Soros incluye a países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido La petición de Soros es llamativa y no está claro en qué sentido estos países deben involucrarse más allá de las conversaciones con Rusia para que frene sus operaciones militares en Ucrania Las declaraciones de Soros ocurren justo después de que el presidente Biden anunciara que enviará otra ronda de tropas estadounidenses a Alemania con el fin de apoyar a la OTAN Biden también está pidiendo a los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos que se ofrezcan como voluntarios para abandonar sus puestos en la frontera sur y ser enviados a Polonia Asimismo, Biden está enviando 350 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses para ayudar a Ucrania La semana pasada, una encuesta de Associated Press y NORC reveló que el 72% de los adultos estadounidenses no quieren que Estados Unidos desempeñe un papel importante en el conflicto Muchos opinaron que prefieren que Estados Unidos desempeñe un papel menor o ningún papel entre Rusia y Ucrania Varios grupos a favor de la enviración masiva incluidos los que tienen vínculos financieros con Soros ya han empezado a instar a Biden a que abra las fronteras del país a decenas de miles de refugiados ucranianos Además, quieren que el gobierno proporcione a los ucranianos el estatus de protección temporal Con ese estatus, los ucranianos no pueden ser arrestados o deportados por la agencia de migración y aduanas y además obtienen permisos de trabajo ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Soros? ¿Cuáles crees que son sus intenciones? Antes de continuar, les recuerdo no dejen de suscribirse a nuestro canal y visitar nuestra web bless.com Continuamos El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro se manifestó en contra de sancionar a Rusia por el conflicto con Ucrania En una declaración a la prensa local el domingo Bolsonaro sostuvo que su país mantendrá una postura neutral sobre la situación en Ucrania Jair Bolsonaro dijo que por parte de Brasil no hay sanción ni condena contra el presidente Putin El presidente brasileño agregó que el voto de Brasil todavía no está definido y que no está ligado a ningún poder Bolsonaro mencionó que en la actualidad todo el mundo está conectado y por lo tanto lo que sucede a miles de kilómetros de distancia también influye en Brasil En ese sentido aseguró que tiene que ser muy responsable porque su país tiene acuerdos comerciales con las partes implicadas especialmente con Rusia Actualmente Brasil depende de Rusia en la importación de fertilizantes Bolsonaro dijo que la posición de su gobierno es el equilibrio y que no puede interferir cuando se está intentando solucionar un caso que es grave Según dijo los periodistas su gobierno defiende la paz pero debe actuar con cautela para evitar que Brasil sufra las consecuencias El mandatario brasileño también rechazó las afirmaciones de que Rusia llevará a cabo un derramamiento de sangre en Ucrania Para Bolsonaro es exagerado hablar de masacre porque ese no es el interés de Putin Ante la consulta de un periodista Bolsonaro negó que pueda ocurrir un ataque ruso a gran escala contra los civiles ucranianos y dijo que cree que el conflicto se solucionará pronto Asimismo dijo que no es suficiente con ver quién tiene la razón sino que se debe tener un juicio para evitar que se profundice la crisis Una semana antes de que se desatara el conflicto militar entre Ucrania y Rusia Bolsonaro visitó a Putin en Moscú El domingo Bolsonaro reveló que mantuvo una conversación telefónica de más de dos horas con Putin Dijo que hablaron entre otras cosas de la compra de fertilizantes y de la situación en Ucrania pero evitó dar más detalles El Regulador Financiero Federal de Canadá dijo que las donaciones que se hicieron al Convoy de la Libertad fueron inofensivas El 25 de febrero el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá también conocido como Fintrack sostuvo que las donaciones que llegaron a las campañas de recaudación de fondos para el convoy de camioneros eran inofensivas El director adjunto de inteligencia de Fintrack Barry McKillop dijo que cree que los miles de canadienses y estadounidenses que donaron en las campañas solo querían apoyar la causa Estas declaraciones contrastan con la forma en que el gobierno de Trudeau ha caracterizado a las personas que han donado a las campañas creadas en las plataformas de GoFundMe y GiveSendGo El gobierno canadiense junto con los grandes medios impulsaron la narrativa de que las protestas estaban financiadas por el extranjero Los medios de comunicación repetían los comentarios del ministro de Preparación para Emergencias de Canadá que las protestas eran un ataque dirigido y coordinado Sin embargo más tarde se determinó que la mayoría de los donantes de las campañas de recaudación de fondos eran efectivamente ciudadanos canadienses Tras una filtración de datos obtenidos ilegalmente que mostraba la actividad de los donantes se supo que muchos estadounidenses también habían hecho sus donaciones para apoyar el convoy Las protestas que estallaron en Canadá a finales de enero hicieron que el gobierno de Trudeau invocara la nunca antes utilizada Ley de Emergencias para socavar las concentraciones pacíficas La Ley de Emergencias le dio a las autoridades poderes especiales para atacar las finanzas de los manifestantes El gobierno federal congeló arbitrariamente las cuentas bancarias de los ciudadanos canadienses sin una orden judicial Aunque la Ley de Emergencias fue revocada la semana pasada la viceprimer ministra de Canadá Chrystia Freeland dijo que ciertas herramientas promulgadas como medidas temporales se convertirán en permanentes Concretamente Freeland dijo que el regulador financiero canadiense debe cubrir las plataformas de recaudación de fondos y las plataformas de pago Este fue nuestro resumen de hoy Gracias por acompañarnos y por sus comentarios por todo el apoyo que recibimos a través de Patreon de Super Chat Realmente les agradecemos muchísimo Los invitamos como siempre les digo a visitar nuestra web bless.com con más novedades y por supuesto nos veremos mañana en otro resumen de noticias Hasta mañana